Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Spiderman Misión secundaria, ayudando a Howard Bueno, vamos a hacerlo, no es una misión secundaria ¿Qué tal esta Pidgey? Pidgey Lo siento, los caseros de Nueva York pueden ser muy crueles Cuando me echaron de mi casa, liberé a todos mis pájaros Pidgey es el único que me ha encontrado He estado buscando a los demás por todas partes, pero con mi pierna mala y tal ¿Sabes? Yo me muevo bastante ¿Y si he hecho un vistazo por si los veo? Madre mía Madre mía, chaval Se le está yendo la olla un poquito al poder Muchas gracias Si tienes suerte, avísame Lo bueno de este juego es que, como veis, es como las plumas, ¿vale? Esto es como las plumas del Assassin's Creed o yo que sé Cosas así, ¿vale? Parecidas Lo que pasa es que aquí da gusto el ir a por ellas porque da gusto moverse, ¿entendéis? Entonces eso hace que gane muchísimo, muchísimo, muchísimo Y por ejemplo, aquí tenemos un gato ¿Vale? O sea, aquí ya tenemos un gato Eh, nos está dando pista, ¿no? Con lo de un hombre y demás Ahí está tú Otra gata ¿Por qué haces esto, Felicia? ¿Sabes que voy a atraparte? Hola, Jeff Enhorabuena por lo de hoy Me alegraré cuando haya terminado todo Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público Pero te llamaba por otra cosa ¿Qué ocurre? ¿Y cómo es que tiene el número? Los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a polis y cacos Pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo ¿Entendido? Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea Por cierto Un consejo para cuando hables en público Imagínate que están todos en bolas Bueno, salvo Osborne Es más... Mierda, 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 tío ¿Por qué soy tan imbécil, joder? Y yo, en serio Mejoraba mucho cortar los chistecitos Porque los disfruto un montón Aunque parezca Aunque no lo parezca O no lo dé a entender Pues yo me río por dentro Pero bueno Uh, esto ¿Os acordáis del trailer gameplay que se mostró? Pues... Aquí lo tenemos Otro menos Por ahí hay... Ah, no, no, no Otro menos Concentración llena Genial O sea que podemos hacer la ulti Por así decirlo Creo que no me van a ver Silencio Genial Y queda uno Y estupendo Es así, gente Buenísima Buenísima Iba a tirar yo lo que viene siendo Esto Me cago en todo lo cagable Pero a este me lo voy a cargar ya Porque si no Es súper molesto Ya está No, este se ha metido Por ahí dentro Que te mueras Madre mía Hola, Willy Tú Bonito traje No te metas en esto Espera Los demonios ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres Y quizá te lo cuente Se viene lo épico, amigos A ver, un momentito Quiero tirar Esto por ahí No, 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 no Pero Joder Madre mía, chaval Acabo de pillar Enormemente Buenísima No, no, no Tranquilo, eh Tranquilo 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 Buenísima Estos me revientan Estos me revientan Pero que Cosa fina, eh Cosa fina ¿Muerto? Vale, genial Siguiente Vámonos Y vámonos Vale Pues nos vamos Por arriba Mejor busco A los hombres De Fisk Por el exterior Por favor Atrás Otro menos Vale Yo lo que quiero ahora Es hacer Lo siguiente Ahí está Para echarlo Mierda Para echarlo No, no me la líes No me la líes No me la líes Por favor Please Ya estaría eso Ok Hay un helicóptero Y todo Vale 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 Y vale Si señor Vamos a tirar Una de estas Genial Genial Uh Ese es grande Por un momento Parecería que sería Fish Pero No lo es Vale Ok Mierda Mierda Ojito 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 Sí señor Uy Colega No, no, no Mierda 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 No hombre No Me cago En Todo lo cagable Chaval He pillado bastante He pillado muchísimo Tú Vale Y queda por ahí Vámonos Vamos a tirar Esto Tú fuera de aquí Amigo Y tú también ¿Estás bien? Sí Uff Sí, gracias Fisk Tu gente está a salvo Te toca ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres Tal vez no Mira en el tejado ¿Cómo echaba de menos Los enigmas? No, por favor No Y este Es No, no Ese no tiene pelo No puede ser No, 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 no 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 Me ha dicho Ningún taco La verdad es que mola Joder que si mola No quería hacer eso Pero ok Vámonos Dios mola un huevo Tío No me digas O tú me dirás con cartillería Uy chaval Esa está al límite Amigos No 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 te quedes ahí Esta es la mía Como mola tío Y me acuerdo de esto Tío Cuando lo vi No puedo ir por el agujerito Ok No Círculo era Vámonos Uy chaval Buah brutalísimo tío Brutalísimo Estas máscaras son geniales ¿De dónde las sacáis? Guay gracias ¿Pero no ha aportado algo tú? ¿Pero no ha aportado algo tú? Hola Yuri He pillado a los malos Pero ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera Y tanto Ojo 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 Todo feliz La gota que colmo el vaso Sí señor 2500 Subimos de nivel No Pero casi Brutalísimo tío Muy bien Pues sigamos Continuemos ¿Otro más? ¿Otro más? Pues sí Pero espero que no se vuelva Un poco loco Fijaos que esa es la Es la ¿Cómo se llama? Tío No me acuerdo ahora mismo De cómo se llama Me cago en todo Da igual La de Doctor Strange No jodas Lo de la paloma Tú No, no Me cago en Me cago en Que la pierdo Con la tontería Ah, que la paloma Se ha ido ¿Por dónde está la paloma? De los cojones Ahí está Chaval ¿Y qué es lo que ha pasado Con la paloma? Me la ha cargado ¿No? Porque vamos Si no, no entiendo Cómo la he pillado La verdad Pero bueno No jodas Le quería hacer una foto A eso Además ha habido una llamada Me cago en panini Tío Fíjate No me he fijado Tío Que había llegado al punto Ay, señor ¿Qué se le va a hacer? La entrada es por ahí Estaremos en primera fila Parece que habrá Un montón de gente Lo harás bien No he hablado en público Desde el instituto La señora Steinberg Me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg Te viera ahora Eh, lo harás genial Eres el que ha salvado a Spiderman Eso te convierte oficialmente En superhéroe ¿Superhéroe? O solo soy un tío Que no se rinde Vamos tío Sí señor, tío Bienvenidos Antes de ceder la palabra Al alcalde Me gustaría decir unas palabras ¿Y? Creo que la guerra de bandas Se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que Todavía hay cabos sueltos Que atar, pero ¿Cabos? Bueno Un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no me cuadra Ver no sé qué Luego nos tomamos un café Y lo investigamos Sí Bueno, gracias Jenny No lo habría expresado mejor Pero lo intentaré Todos sabemos Que el agente de Ives Es un héroe Aunque En vez de un café Podría ser una cena ¿No te parece? Sí Con la otra Yo cocino O podríamos Ir a un lugar Completamente neutral A comer Algo que fuera normal Hecho por profesionales Por actos De extraordinario valor Más allá De lo que dicta El deber Tengo el privilegio De Conceder a la gente Jefferson Davis La medalla Al honor Le llamo Estoy ocupado Ahora mismo Parece urgente De acuerdo A ver qué pasa Porque tiene una pinta De pasar algo ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién eres? Durante los próximos días Tu empresa Tu ciudad Y todo lo que te importa Será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha Recibo amenazas Así todas las semanas ¿Por qué no le echas un par Y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir Ojo Ojo Ah, que se implosionan Qué crack Ah, no Quería que lo iba a abrazar O algo Para que no Estaba claro Que iba a pasar algo Aunque yo me lo esperaba Desde el cielo Pero bueno Mola esta cámara, ¿eh? Molaría una cámara En primera persona Desde el pecho Como en Como en Amazing Spiderman Tío Simplemente por Por hacerlo Están fingiendo Peter está fingiendo Que si no Aunque no lo parezca Gracias a Dios ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¿Puede? ¿Compe mi mano si me oye? Quédate aquí Voy a por tu padre Peter Espérate que este Se va a dar cuenta De que Peter se Spearman Por un momento No creo, ¿no? No creo que tenga El traje debajo Ni nada Que ojo Es importante Que ahora Seamos el chaval Y lo Podemos controlar Es bastante Es bastante Es bastante interesante Aparta 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 También tenemos Los poderes De rastreador Somos rastreador Este loco Genial Y tú te metes Más Epa Está por ahí Pero por ahí No puedo Ah, no Sí que puedo Pasar por aquí Sí Eres Muy listo Ardiendo todo De puta madre Respira Que es muy sano Ahora Sanísimo Pero a ver La pregunta No jodas Mierda Vamos Piensa Si me respalan ¿Ven a cojones? Deprisa Ya vengo Miles, Miles Miles, Miles ¿Estás bien? Bien hecho, chaval ¿Estás bien? Ya Sí, sí, sí ¿Estás, estás bien? Estoy bien, mamá De verdad ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien Me pondré bien Estaré bien Tengo que buscar a papá, ¿vale? No Miles, no Miles, no Pues me voy por aquí Claro que sí Lo encontraré A ver Que yo haría prácticamente lo mismo ¿No? Pero con un poco más de seguridad Esto Esto igual Yo no lo haría Porque no sé A dónde quiero llegar O quiero pasar Para acá Estaba justo ahí Pues se habrá movido, ¿no? Vale Yo ahora mismo Yo me habría Largado ya ¿Qué hago? ¿Me enfrento a ellos? Porque es... Que me van a matar Puedo dar Puedo dar un rodeo Para superarlos Aún no Me verían Obviamente ¿Ya? ¿En serio? Pues está ciego el compañero O sea, ya te lo digo Qué lástima Qué lástima En serio Me da mucho coraje Que este tipo de juegos No esté en PC, tío Deberían estar todos los juegos En todas las plataformas Gua, chaval No puedo cruzar Debo intentar sortearlos ¿Sortearlo por dónde, amigo? Vale No ha pasado nada No ha pasado nada Yo me voy Buenos días Buenos días Cegatos Estáis todos ciegos No sé muy bien A qué viene esto A ver Que una cinemática Hubiese estado mejor Para mi gusto Obviamente Cuesta más trabajo Hacer una cinemática ¿No? Me imagino ¿O no? No lo sé Mierda Pero vamos a ver Misión fallida Pues me cago en Tu prima ¿Ahora? No me has visto Amigo No me has visto No me has visto No me has visto, colega Pero este tío Es un pesado ¿Eh? Ahora Claro ¿Qué esperabas, chaval? O sea Es que Este es imbécil ¿Y quién es este? ¿Quién será? ¿Y por qué no lleva máscara? Es la gran pregunta Es absurdo Supuestamente Debería ser reconocido Porque es importante ¿No? Papá 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 Lo que despierta Está muerto Y tú podrías haber estado muerto También, amigo Una putada ¿Eh? Ah Madre mía Tú Al menos no ha muerto Peter ¿Estará Spider-Man por ahí? Debería estar, ¿no? Me imagino ¿O no? No lo sé Igual Spider-Man Se siente un poco culpable Ahora, ¿eh? Que Peter Es muy Muy así Y la pregunta es ¿Por qué Peter Está en el entierro De gente que no conoce? Perdida ¿Te conozco? Soy Peter Parker Estaba en el ayuntamiento Cuando Oye Sé que no me conoces Pero Quería decirte que Sé cómo te sientes Eso era lo que ibas a decir, ¿no? Madre mía Es un genio el tío este Es adivino Lo siento Lo siento mucho No sé Qué voy a hacer con él Qué putada, tío Me da pena, ¿eh? Me da pena que alguien bueno Muera Por gente mala, tío Es lamentable O que muera simplemente Por morir Por mala suerte O por lo que sea Porque ha llegado su hora Pero Ha llegado Muy pronto No sé mucho De esta zona Debería buscar más torres Para activarlas Por cierto Primera vez que llueve En el juego Primera vez Que llueve En el juego Martin Lee, tío Pero es que es absurdísimo Absurdísimo ¿Eh? ¿En qué andas pensando? En que la fastidié Creo un chaval Ha perdido a su padre Te conozco demasiado Como para pedirte Que no seas duro contigo ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre él? Ni siquiera le están investigando Ni siquiera yo ni me creo Entonces nos toca A nosotros dar con él He estado investigando Ve a esta dirección Martin Lee se hizo Con el control De este centro De reciclaje El año pasado ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizás Sabemos que no está en festín Si no está en el centro De reciclaje Quizás puedas encontrar Alguna pista Sobre su paradero Sí Buen trabajo MJ Te contaré lo que encuentre Oh, una cosa más He hablado con un detective Sobre el interrogatorio A los demonios arrestados Afirman que Martin Lee Tiene el poder De contaminar A la gente Uh ¿Qué significa? ¿Dominarlos? Es como una especie De control mental Saca a relucir Tu parte negativa Y te obliga a hacer cosas Que normalmente no harías Parece un poco exagerado Dice el tío Que puede trepar Por las paredes Y dice el tío Que tuvo un traje negro Y que le hizo lo mismo ¿No? Eh Vale Vamos a ver Un momentito esto Lo vamos a dejar ya por aquí Creo que ha estado bastante bien El capítulo Deberíamos cerrarlo aquí Parece que Black Cat Anda detrás Así que nada Vamos a fijarnos Por aquí Sí Sé que te he decepcionado Al no reformarme Pero nadie es perfecto ¿No? Sí Nadie es perfecto Me cago en todo A ver dónde ha puesto El maldito gato Supuestamente vibra El mando Pero claro Jeje Vibra Pero no me está vibrando Una mierda Oh Aquí está Creo que aquí Venden vinos raros Se está expandiendo Debo anticipar Sus movimientos Atención Tenemos una persecución En curso Diríjense a Morningside Hades Amigos He recibido Una actualización Sobre Alien Toons Alias Volker Parece que el criminal Dalado Ha enfermado De cáncer Y ha sido trasladado A la enfermería De la balsa Para recibir tratamiento Algo que costará Una fortuna A las arcas públicas Y yo pregunto ¿Por qué hay Una enfermería En la balsa? Es una prisión De máxima seguridad Llena de manías Si enferman Que la naturaleza Siga su curso Sé que es ajante Pero mis impuestos También Qué tonto tío Vale Tenemos una paloma Por ahí Tenemos no sé Cuántas cosillas Más por ahí También Voy a ir a por La maldita paloma De los cojones Que por cierto No sé dónde está La paloma O sea Ah Que la tiene un nota La paloma La tiene un nota O cómo es esto O ya se me escapa La paloma Lo de la paloma No lo he pillado Amigos Estaba ahí la paloma Tío Ya no está Bueno En fin Vamos a pillar Lo que viene siendo La mochila Y lo dejamos Por aquí Gente Aquí está La mochilita Es que tío Ahí está la paloma Pero claro Supuestamente Tiene que estar En alguna parte Vamos a alcanzarla Si podemos Y si no la pierde vista No Pero pilla Ojo 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 Perfecto La hemos pillado Ah no No la hemos pillado Me cago en todo Entonces Porque me ha puesto Un mensajito No sé quién me dispara Ahora tú Me está tocando Los huevos La palomita De los cojones Ya hemos perdido El ritmo Cojones De mono Ahí está Cojones Perfecto Pues ahora sí que sí Lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Ha sido un capítulo Intensito Bastante Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós